hola amigos de los canarios hola amigos de los timbrados esta es la última parte de la solería y ya estará completamente acabado cuando termine el vídeo claramente lo iré haciendo por día os iré ya enseñando esto funciona perfectamente en que esto está aquí lo ves está drenando el agua no sé si se aprecia lo ves que está drenando el agua que está cayendo aquí que funciona funciona perfectamente cae todo el agua lo ves el chorrito lilito que sale aquí porque está poco primero antes de solar hay que regar porque porque pega un chupetón el cemento tan rápido que no da tiempo ni a trabajar aquí tengo ya todos los materiales palustre las puertas las llaves de 7 milímetros la plana dentada una grande una chica porque lo iré haciendo de la parte que más se ve por ejemplo aquí cuando entramos la viario lo primero que se ve esta parte o por aquí tenemos que empezar y deja la última que sería esta de aquí porque porque está donde va los muebles y aquí donde termina en casi todos los fallos empezaremos desde aquí atrás y para eso hemos puesto una regla y para que vaya todo derecho y la terminación aquí en cuanto yo termine que acabaré en dos días vendrá el hombre del aluminio a medirme ya todo y para hacer el aviario completo y después lo próximo que haré será lo que es el tejado que ya está también comprar que me lo tendrá que trae la grúa pues en fin voy a empezar y cuando vaya por la mitad o explicaré más o menos vale que no ve la clase de día de lo que hace hasta luego hasta ahora buena estoy solo por eso voy yo vaya esto lo estoy haciendo yo solo os voy a explicar como lo voy yo haciendo poquito a poco llevo ya noventa y seis lojas primero que no hay ganas de chino esto lo hacemos con el rodillo que me mueve la espalda a reventar y está quedando muy bien como vemos mirad palustre cemento cemento gris la aplico la aplico ahora aquí parece que más nivel bien porque viene ya se ve hasta la agua desde ahí lo veis ahora con la plana de dientes para meterlo en todos los huecos por todos sitios por ahí ahora después con los dientes le damos hacemos dibujo hacia arriba hacia arriba vale después le dejamos un llagueo para que por aquí cuando le demos salga por aquí le damos le quitamos de aquí los surcos ahora vamos probando ahí esto viene perfecta ya veré por qué esto es para medirnos el diámetro de la llaga 7 milímetros le damos un golpecito con el martillo de goma que lo tengo aquí y vamos probando por aquí van los niveles por aquí le falta y por aquí le falta lo veis le damos aquí las de goma hay que levantarlo y le falta un poquito de masa de cemento le damos un poquito más por ahí y ahí siempre las manos limpias y con las motequitas así ya llevo yo 7 horas yo creo que acabaré creo que acabaré hoy seguro seguramente sí todo esto con los pajaritos y no veis que calor estoy pasando por ahí que se vaya gustando como lo vio está un poquito alto aunque vaya un poquito alto y mira las aguas como perforadas un poquitín de inclinación un poquitín lo veis esto está perfecto ni es de comba ni arena esto está perfecto la placa ahí y así se hace un labiario ya me quedan un poquito ya lo enseñaré todo terminado que no hoy ya mañana y ya el deseo las piezas esas sí las voy a terminar mañana los recortes que es lo último de los últimos sin que poquito a poco lo voy haciendo esta otra a otro corto amigos hola de nuevo y mira cómo queda al fin a todo solado ya está terminado 100% mirad cómo ha quedado os explicaré mira por qué he hecho primero la solería os lo explico muy fácil porque me tienen que dar presupuesto del aluminio para cogerla de las pérgolas hacia abajo y cerrarlo todo todo el contorno aquí va a quedar unos 5 por 5 unos 25 metros cuadrados diarios más que el cuarto que serán 10 metros unos 35 metros cuadrados para los para mis canarios claro y ya como vemos aquí mira cómo queda mira espérate a ver si se ve las pendientes hacia abajo hacia abajo si se nota lo veis allí el resto todo el resto está a todo nivel para mí ha quedado muy bien para qué os voy a decir la loceta mira los cortes está muy bien esto es silicona de que te viene pero mira sin tanto ninguno ni aquí ni aquí ni aquí ni aquí y se ve la línea recta completa lo ves y todo aquí muy cuadradito muy bien todas las líneas aquí ha quedado muy bien pues el último ya paso el lecheo lo más barato cemento cemento y arena y agua una cubeta de agua una cubeta de cemento una cubeta de arena todo mezclado hecho muy aguado porque tiene que quedar muy aguado y limpio ahora os lo mostraré y ya está el suelo completo terminado del aviario ya empezaremos con el sistema de fontanería y la electricidad mientras que pongo el techo y que lo vendrá todo lo grabaré que ya queda menos en un mes esto está acabado pues ahora os lo muestro ya el leseo hasta luego pues ya lo estamos leseando todo ya estamos acabando el suelo del aviario aquí quitando ya lo que queda y ahora frega con urgencia le damos aquí con el limpiacristales lo vamos dejando con una mano muy difícil vamos acabando lo veáis falta y le vamos dando que quede y ahora a fregazadicho por todo a darle tropecientas mil capas de tropecientas mil capas de fregona y ya está todo acabado y donde vaya faltando le vamos dando así que ya os lo mostraré completamente terminado en un momento pues ya está pues aquí estamos fregando lo que es la llaga para dejarla vaya y cada uno lo hace de una manera yo lo que hago el primero le doy ¿no? la que le doy aquí para hacer la llaga ¿lo veis? mirad que se va distribuyendo y quitando después yo hago lo de esto muy bien siempre agua muy limpia escurro los dedos secos y ya secamos lo que es y limpiamos el azulejo eh... la azulería perdón por ahí por ahí y por ahí mira como se queda ¿lo veis? perfecto esto de aquí pues bueno yo ya acabo y aquí tenéis el suelo completamente terminado el aviario el próximo día ya sistema eléctrico el techo y los paneles todo va ahí sobre ruedas vamos a tener un super aviario hasta... si tenéis alguna duda o algo ponedlo por aquí hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos de los timbrados hasta luego amigos de youtube hasta otro